Me dejas Ciegamente enamorado Lo sabes Es por eso que te vas Pretendes Verme solo Y humillado Pero eso Eso nunca lo verás Ya ves Yo no voy a negar ese amor Que por ti siento que arde Ya ves Cuando llego a tu altar Me arrodillo Medroso y cobarde Es posible Que pase la mitad de mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible Que sangre mi herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves Ya ves Tus plantas robo como tuyo Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo Es posible Que pase la mitad de mi vida Queriendo olvidarte Queriendo olvidarte Quieras regresar Con la flor Del perdón En las manos De mi orgullo Y todo ese amor Y todo ese amor Que a tus plantas robo como tuyo Lo voy a vencer Lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo 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 De mi orgullo